y nunca lo agarraron ellos se devolvieron, me subieron yo con miedo y me dejaron en la puerta de la mujer, de la mamá del hombre, de mi ex esposo ahí una vecina vio y empezó a vocearla y ella llegó, me abrió la puerta, empezó a curarme y yo le expliqué lo que había pasado me buscó una bermuda, me buscó un poloche yo tuve que seguir con ese hombre para que mi hijo no perdiera el año escolar con todo y eso yo pagaba trases, todo eso tuve que mandar licencia al trabajo que no se hagan, me abrió la puerta, empezó a curarme y yo le expliqué lo que había pasado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Se puso todo, pero faltaron los huevos. ¿Y eso fue motivo para ella no comer? No, lo dejó todo. Ay, mi madre. Lo dejó todo. Y ahora, gracias a Dios, se puso todo completo, todo, todo, todo. Ella miraba, 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 porque a lo que dice siempre hay que deberle. Ella miraba, ella buscaba y al final feliz y contenta, todo bien, todo positivo. Ok. Ok. Wow. Pero me sorprendió mucho. Café. Damele café a la vieja. Me sorprendió mucho. Todo el mundo sabe que tú eres loca con tu café. Algo que me llamó mucho. Algo que me llamó mucho la atención. En una taza pomposa, por favor. Cuéntanos, resúmelo. Dalila Quisqueya. Wow, Dalila. Yo me sorprendí cuando yo vi a Dalila montar con Santa Marta, era verdad. Tenía mucho tiempo que yo no tenía esa conexión. No hay millón en el mundo. Saludos, mi hermana Dalila. Muchas bendiciones. Para yo pagarle a Dalila, recibíme esa metojeza. Esa metojeza la arrastró, que por eso es que Marta, yo amo a Marta, ella y yo. Y es una de mis metrezas, como yo le digo, de emergencia. Cuando las otras se trancan. Ella es el 9-11. Yo me voy con ella, con ella y con Freda, si no una es la otra. Wow. Y esa metrezza cuando subió, de allá del cuarto de lo que dice, la arrastró hasta aquí al enramar. Bailó ese palo. Le dio toda esa vuelta y volvió para allá. Y si uno no es vivo, hasta la metía para el bucán. Ay, mi madre. O sea, son cosas que cualquiera la ve como pro, yo la veo grande. No, pero que grande. Porque mira. Que grande. Uno queda, el verdadero caballo de misterio sabe que uno queda desbaratado. Claro, pero. Le agradezco. ¿Cómo tú logras esa conexión con Dalila? Tú sabes que Dalila, aparte de todo, es una persona como reservada. Nosotros los caballos de misterio, dependiendo también como nuestra aura, nuestra vida, lo que... Lo que es sentir, la intuición y los seres dan una conexión. Fíjate que a veces hasta un creyente hablando contigo por teléfono puede tener una confianza como si te conociera de toda la vida. Real. Eso lo hacen los misterios. Entonces, nosotras somos mujeres luchadoras, somos mujeres emprendedoras, somos mujeres dadas a la 21a División, dadas a servir. ¿Entiendes? Y hemos logrado una conexión tan bonita, que ya nosotros nos decimos manita, ya mi hijo le dice, tía, de allá para acá lo mismo. Nosotras ya hemos llorado juntas, hemos reído. Wow. No hace mucho, estábamos las dos. Ella me llamó, manita, ¿en qué tú estás? Y yo le dije, ¿a quién? ¿A tu mayor? ¿Usted es aquí en Higüey? ¿Y qué tú haces en Higüey? Yo le dije, yo estoy sola aquí en Sanate. Yo miro la hora y veo y digo yo, pero son casi las 12 de la noche. ¿Cómo que tú estás sola? Espérate. Arranqué sin pensar lo dos veces. Yo dije, algo le tiene que pasar. ¿Cogiste de Higüey? De aquí de Higüey para Higüey para Sanate. ¿Para donde ella estaba? Y allá nos pusimos las dos, como Dios nos trajo al mundo a fumar, invocar, hablar, pedir. Yo creo que mencionamos hasta los indios que no conocían. Pero algo tenía que pasar. Ay, mi madre. Pero si tú te acuerdas de la primera entrevista, yo te había hablado de eso. Sí, sí, claro. De que yo me sentaba muchachita a la orilla de los ríos, a llorar. Y a pedir. Ajá. Porque hasta Jesús lo hizo cuando se sentía medio U. Se aislaba. Se aislaba, correctamente. Y sí, sí, sí. La quiero muchísimo. Wilkin de Sabana de la Mar. ¿Cómo tú haces esa conexión también con Jesús? No, y lo quiero y lo amo. Saludos, mi hermano Wilkin. Bueno, que bien una entrevista en estos días. Lo quiero, lo amo. Siento como si lo conociera de toda la vida también. Un sentimiento muy bonito. De allá para acá también sé que es igual. Él me ayudó con la Dantó. Todo perfecto, todo positivo. El caballo azul. El caballo azul. Pero ve acá, pero cuando yo llego, fue de sorpresa totalmente. Y la gente, yo digo, ve acá, pero y tú esta gente. Este apoyo masivo. También hay que reconocer que tú te lo has ganado. Eso se da el día que fui a la fumada de Túa, no con Candelito. Bendiciones para Candelito. Que yo le dije que si la hueja del mango no iba, yo no iba. Ella fue y fuimos. Ah, tráeme la muñeca de Marta. Ay, Dios mío, perdón. Y cuando salimos de allá, que todo bien, todo positivo. La pasamos fenomenal. Hicimos un en vivo durísimo. Le digo yo a Johanna, le digo, manita, vamos a poner Dani. Sí. Cuando llegamos donde Dani, en lo que da en el jarro y tú a la cosa, el que está ahí es Batagi. Mira a mis, ay, mis anillos están en el, déjenlo ahí. Estaba Atagi y me dice dos o tres cosas que yo sé. Pero te estoy hablando de algo de tres años atrás, ¿me entiendes? O sea, no es una vaina de ahora. Sí, tengo la soña tuya, antes de que, porque yo me tuyo yo misma. No, no, pero no se nota. Antes de lo que pasó. Acabamos de salir de un poillé. Entonces, me dice, ¿y mis chifras? Que me lo debe, yo me lo gané. Y era verdad. Te dijo Batagi. Hace tres años que él y yo habíamos hablado algo. Después en sueño, después yo solamente me soñaba con él. Y acuérdate que yo soy casada con ese luar. Sí. Entonces. Y que conste que tú y el caballo no se conocían. O sea, de vista, pero no di que tan, 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 tan así. Ok. De un saludo, una cosa normal, algo así. Mi corazón. Y cuando él me dice así, yo le dije, yo no tengo problema en darle sushi. Siempre y cuando usted me lo recibe en esa misma cabeza. Guau. Ahí lo comprometiste. Y él me dijo. Con gracia a la misericordia. Ay, mi madre. Ella fue al salón, se lació el pelo y se puso sus lentes. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué? Para ella mirarlo a todos y nadie vea para dónde ella está mirando. Ay, mi madre. Santa Marta dominé. Con gracia a la misericordia. Esa muñeca me la regaló Candelito. Hablando un poco de Candelito, ¿y cómo se desejunte luego de todo ese embrollo que es Candelito en las redes sociales? ¿Y cómo ustedes se compenetran nuevamente? No, él me pidió disculpas porque a él lo usaron. ¿A Candelito? En el sentido de que lo llama, mira, esta mujer está diciendo. Y yo entré en unidad y tobago sin hablar de nadie, sin meterme con nadie. Él, todo lo que le llegó a la mente, pero sin saber. Y luego cuando yo le expliqué la cosa por dónde iban y por dónde venían. Y quién era que estaba detrás de eso y todo eso. Ahí entonces le dijo, no, bruja, mire, cúseme, usted tenía razón. Y ya todo bien, todo normal con Candelito, aunque él me acabe mañana, lo quiero y lo amo. Normal. Wow, con gracia a la misericordia. Entonces, Sansón Granboa. Sansón Granboa, mi hermano Sansón Granboa, bendiciones. Para mí, su presencia aquí fue algo muy grande. Porque su padre, difunto José Sansón, que Dios lo tenga en buen lugar, fue que me enseñó en Salmaniño, en el patio de Pambiche. O sea, que tú tuviste la oportunidad de conocer el papá de Sansón Granboa. Porque es que yo, si tú te fijas, la brujería mía es de piedra, ahí lo, yo me junté a ver a con gente vieja. Es raíz. ¿Entiendes? Porque mi mami, cuando mami se montaba con Marta, mami apagaba el bucán. Esa culebra se metía en cualquier bucán y lo apagaba. Vamos a ver con un pajón así. Y yo te estoy hablando, yo, nueve, diez, once, doce años, estaba entre los brujos viejos, atrás de mami, el difunto Reyes Morla, el difunto Juan Parmero. ¿Toda esa gente tú tuviste la oportunidad de...? Juan Parmero fue... ¿Y aprender algo de cada uno? Yo con once años, mira, Juan Parmero fue que me dio el punto de la rosa de Jericó, que eso se ve sencillo, pero es un punto bonito. Correctamente, sí. Cuando yo tenía como once, no, diez pa' once, él me dijo, ¿tú conoces esa? Y yo le dije, no, pero eso es tuyo, llévatela. Me dio un cabito de vela, prende eso en tu casa y me dijo, esta vela, ponla en una mata, que dé mucha fruta. Así, 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 así. Y este es el sol de hoy que la gunguna no me ha dejado, no me ha desamparado, se me retira todo el mundo, ella sigue ahí. Cuando todo el mundo dijo, usted no puede, usted no va a papá, ella me dijo acá, mire, que yo voy con usted. Con gracia a la misericordia. ¿Entiende? Y hablando de uno de los honganes. Y son gente que pueden decir también que yo no estoy, que yo llegué ahora, no. No, no, tú tienes una trayectoria. Cuando yo tenía 15 años, yo tenía que hacer una fiesta, que tres días antes, fue que yo digo en la primera entrevista que mi mamá me votó de la casa. Y tu mamá te votó, fue por servir a los espíritus, ¿verdad? Ella era caballo de Marta, yo tenía esa Anaísa. Y ya tú sabes, no porque ella también servía, pero que tú sabes que hasta en Haití dicen que en una familia no podía haber dos brujos. Exactamente. Y dábamos agua contraria, aparte pasaron otras cosas y bueno, salgo. Y el primer chivo que me regalaron en mi vida para un servicio me lo regaló, decidido y peligroso. ¿Peter? Lo quiero, mi hermano, mi amigo. Saludos a mi hermano Peter, déjame de lado. Buen consejero. Sí, Peter, Peter es una persona. De la poca gente que yo puedo decir que me agarraron por una mano y me dijo, siéntese ahí, mire, así, 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 así. Porque en esto, muchas veces vale mala pena un buen consejo hasta que millones, porque a veces con el mismo consejo tú puedes recibir la otra bendición. Correctamente, eso es real. Y eso fue lo poco que yo encontré. Eso es real. Entonces, gente, la gente de la que yo entiendo que necesito aprobación, son gente que ni siquiera andan en redes. Por ejemplo, cuando yo me siento que mi cabeza, yo voy y me le siento allá ablecer, voy donde anejo. Este pañuelo, ¿dónde está? Este, este pañuelo me lo dio el criminel, en cabeza de moreno. ¿De moreno criminel? Porque la gueresa estaba, que yo le debía, pero no quería la fecha para la comida. Entonces, yo cogí unos cuartos de la gunguna para comprarle unos tequilas a la gueresa en Panamá. Ay, mi madre. Y ahí entonces me trancó la gunguna, porque la bebida más cara que yo le había comprado era menos de mil pesos. Y voy y doy 168 dólares por un tequila. Ay, mi madre. Para la muerta, como ella le dice. Se metió en celo. Y se estaba trabajando sin cobrar consulta y sin pedirle un peso a nadie. Y el caballo. Que la plaza en una, fueron que me dieron uno para hacerme las uñas. Otro me dio para ir para el salón. ¿Y cumpliste el reto realmente? ¿De qué tiempo sin cobrar consulta? No, todavía no estamos cobrando consulta. Todavía no estamos cobrando consulta. Entonces, donde yo quiero llegar es, me están atacando, ¿por qué? Si yo lo que vivo es trabajando, me están atacando, ¿por qué? Si lo que yo vivo sirviendo, ¿por qué la hipocresía? Y ahora que voy a hablar de hipocresía, voy a dejar algo, voy a dejar muchas cosas claras. ¿Tú sabes dónde vino mucho dolor? ¿Dónde vino el dolor? En la iglesia de San Miguel. La gente estaba atrás de Carol. Carol, ven, bautízame esta mesa. Carol, ven, ensálmame este pañuelo. Carol, ven, échame perfumes. Carol, yo estoy enferma, dame una palabra. Carol. Y todos los que salieron hablando de mí, incluyendo tu amiga, estaban sentados en un contén que nadie lo veía. Y estaba todo el mundo, a mí no me faltó comida, a mí no me faltó cerveza. Es tan tal, que a mí hasta cuarto me dieron. Carol, mira, qué bueno que te veo. Yo sé que tú, la gunguna vive en ti, tú vives en ella. Esos nueve mil pesos yo se los dejo a la vieja. Toma, y agarra ese velón para que se lo ponga. Esos tres mil son para ti. ¿En la iglesia? En el parque afuera. Y así le hizo un par de gente. Carol, toma, bíbete una cerveza. Allí hay una comadre, que la quiero y la amo. Me dio prestigio. Y haití. ¿Entiendes? Claro, pero... Y eso le dolió, porque ellos te van a ir. Pero hay una pregunta específica que quiero hacerte. Sabemos que Dori, saludo a mi hermana Dori, te mencionó, pero en ningún momento Dori usó temas de prestigio. Pero este señor... Manito. Él es mucho. Si ella no hubiera usado, depende de todo, depende de cómo tú lo veas. Aunque, hay un libro que yo leí, que le recomiendo a cualquier servidor, se llama Los Cuatro Acuerdos. Uno de esos acuerdos es No Tomes Nada Personal. Pero, esa foto tenían dos meses ya, en las redes. Tenemos que aclarar eso. La imagen nunca se subió a Ghetto Gagá. Ellos la cogieron de tu perfil. De mi perfil personal, pero también hay un tema que yo quiero aclarar. Y yo espero que sea uno de los primeros cortes que tú subas. A mí no me dieron a conocer... Yo no me di a conocer por la brujería. Yo no me di a conocer por la brujería. Yo sí tengo a mis clientes que tienen años. Ahí en Ato Mayor, puede haber 20 caballos de gunguna, pero lo llaman por su nombre. A la que le dicen la gunga es a mí. ¿Cuál gunga? ¿La de la capital? Yo. Y hay 8.000 gente que saben, por ejemplo, mi hermano Coqui, que lo quiero y lo adoro, Algeni, Joandi. O sea, éramos muchachitos 10, 11, 12, todo ese año. La bruja del mango andaba ahí también cuando yo era menor. ¿Por qué a la miguis no se acordó? ¿Tú te acuerdas de la primera entrevista, mi amiga, de la que se perdió, la que se ahogó? Sí. En la casa de ella, le hicimos, le hicieron. Digo, le hicimos, yo estaba ahí, pero yo llegué tarde, ya como siete y pico de la noche. Le hicieron una fiesta a Anaísa, Anaísa, un muchacho que vino de Nueva York. No voy a mencionar nombres, porque yo sí soy muy cuidadosa, porque mi cuarto, dije, que demanda mi cuarto, nadie se lo va a gozar. Ok. No, claro que no. Pero cada quien va a saber de quién yo estoy hablando. El muchacho que vino de Nueva York, Joana fue el que organizó esa fiesta junto con Raisa. ¿De qué año estamos hablando? Si se puede saber. Yo tenía, si acaso, 16 años. Ya tú puedes saber. Ok. Que en esa fiesta inclusive me subió la gunguna y había una mujer servidora de San Pedro, conocida, que los muchachos todavía al sol de hoy me relajan, que ella me estaba relajando, que la gunga mía así, y de qué le enamorándome. Yo no sé. Yo lo que sé es que en esa fiesta se armó un lío con un brujo de San Pedro, que está ahora por los New York, que ese, los muchachos cuando van a ver la entrevista van a saber si es verdad o si es mentira. La pareja de ese se fue con una tipa al majarete. Ese día de la fiesta. Ese mismo día de la fiesta. Y cuando vino el muchacho, yo lo que no me acuerdo bien si estaba el lua o estaba el caballo, lo que yo sí me acuerdo es que con un medio galón de brugal, le dio, que le hundió la nariz para dentro. El cel. Tú estás hablando que tú eras menor, todavía tú no eras mambosa. Ya yo me montaba. No era mambosa, ya yo me montaba. Eso de mambosa te lo da cuando tú tienes gente que han dicho, no, yo llegué ahí muriéndome y ahí me hicieron esto, yo esto, yo me estaba así, así, así. Ese título ni siquiera se lo da uno. Pero una pregunta. Eso es la gente, con lo que se hace en tu casa. El tipo que le da el botellazo al esposo de él. Ajá. ¿Quién, él estaba montado en ese momento? Eso es lo que no me acuerdo bien, lo que sé que él es el caballo de Tillandia, ahí de San Pedro. Y que incluso yo fui de la gente que fuimos a llevarlo. Y estaba la bruja del mango, que la bruja del mango te lo puede corroborar. Estaba Koki, estaba el Genis, estaba una señora de mucho respeto, que le tengo mucho aprecio. Pero el tipo llegó de maja con la otra. El tipo llegó, el marido del otro, del majarete con la otra. El otro le dio. En eso, con ese rebú, había uno nubo, hace un tiempo atrás, nubo era como decimos ahora. Sí. Se perdieron unos nubos de la mesa y cuando entraron al altar, estaba el que me está criticando con unos pañuelos. ¿Haciendo sexo oral? En el altar de mi amiga. No, no, pero espérate, espérate, espérate. Óyeme. Que si ahí hay algo, que no me deje parar de esta silla, si estoy mintiendo. Espérate, espérate, espérate. Que esa mira, que yo no pase del día de hoy, si estoy hablando mentira. Espérate. Señores, se pierden los nubos. El tipo le da el bote yazo al otro. Ajá. ¿Ustedes cogen para el altar? Cogemos a socorrero, porque el tipo que yo largo a largo, con la nariz, un día metía para dentro, un día, un día, metía. Y él supo que buscaba rápido quién lo llevara al hospital. El otro había que salir lo llevaba para San Pedro, porque dime tú. Ah, pero él se fue con otro hombre también. ¿No fue con una mujer? El marido del otro. Se fue con una mujer, que es hasta amiga del coro. Ok. Porque el tipo, yo no sé qué es lo que tienen. Hay algunos, algunos amiguis que están más buenos que los enteros. Ok. ¿Tú me entiendes? Sí. Ese tipo estaba así, una cosa y una pinta. Se estaban volviendo locas las mujeres. Ok. Viene, le dan el botellazo. Viene el tipo, el que ya recibió, creo que era Tillán, le da el botellazo. Con el rebú ahí adelante, porque fue al frente de la casa de mi amiga, se pierden unos nubos de la mesa. Sí. Cuando están buscando los nubos, que entran al altar, estaba el señor espiritualidad. Haciendo sexo oral. A otro, compañero puerto y de todo. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí, Giovanni, que tú me vas a venir a criticarme a mí de espiritualidad, donde tú eres hombre y te coge otro hombre? Dime. Anda. Pero ya, yo entiendo que lo que tú hagas con tu vida personal es una cosa, pero dentro de un evento. Sí, pero ok, pero aparte de eso, aparte de eso, para tú hablar de espiritualidad, tú tienes que tener una conducta intachable. Sí. Y solamente esa preferencia te devalúa. Entonces, si yo sé que yo ando en falta, yo no puedo venir a cuestionar a otro. No puede. Yo no puedo mirar la piedra que tiene uno y yo con treblo en el ojo. ¿Y qué sucedió en ese momento? Resumiendo en un video, a mí me lo mandaron, yo no he visto eso y no reprendí porque no valía la pena. Ahora sí lo estoy haciendo. Ah, pero el video está ahí. Resumiendo, no, él, el amiguis, que él sí es mucho, mucho qué. Resumiendo, 39 y ahijados, y de eso, yo creo que 30, te están acabando, que fui a Sabana de la Mar y había una señora llorando cuando me pusieron el tema a mí, cuando me pusieron el tema, pero fulano te anda acabando en las redes sociales. Y yo le dije nada más, pero es que tiene que acabar porque ¿a cuánta gente le responde a Yailin? Entonces ahora, no es que yo soy la Yailin de la brujería, pero ahora hay gente que busca sonido para hablar conmigo, para hablar de mí. Porque la paginita esa, para tener un ching de movimiento, tienen que subir un disparate de Kelvin. Mi hermano, mi todo, lo quiero, lo adoro, que Dios me le dé muchísima vida y salud. Ey, me sentí bien cuando alante de esa mesa, él me bañó, mira, hasta la laga y más se me salieron. Kelvin. O sea, fueron, esto fue mucha cosa, muy bonita. Que vamos a volver ahí, vamos a volver ahí. Entonces, está hablando de mí. O sea, tú llegas. El señor espiritualidad. No, pero vamos, vamos a ir por partes. Tú llegas a Sabana de la Mar y en Sabana de la Mar te encuentras con una persona. Que cuando me ponen el tema de todo lo que él está hablando de mí, me dice, mira, pero, ese muchacho, yo confié en él y yo casi perdí mi apartamento allá en, creo que fue Massachusetts que me dijo, yo casi perdí mi apartamento porque él me dijo que después de esos puntos que él me iba a dar en la cabeza yo me iba a ser rica. 17, ¿tú sabes lo que son 17 mil dólares? ¿Le cogió a una clienta? La mujer casi pierde su carro, la mujer casi pierde su apartamento, la mujer se vio los jueves, los que viven en Estados Unidos saben si es verdad, los jueves, yendo a pedir comida a donde dan comida gratis. ¡Wow! El que te está criticando a ti en las redes sociales. Él sabe lo todo. Yo abiertamente puedo, yo puedo decir, busca ahí en gueto una gente que tenga una nota de voz con mi voz y de mi número de teléfono con una palabra ofensiva de que yo no llamo clientes para cobrarle. Si usted vio su resultado, ¿usted qué sabe cómo se arregla con su miterio? Yo no llamo clientes para cobrarle, pero eso está en los luas y muchas veces me llaman, ¡Ey! Me soñé con la vieja anoche, así, así, así. Dame la dirección para poner lo que te lleguen a la casa. Porque si hay luas, dime tú. El luas es que tiene que cobrar, tú no... Entonces, ¿qué? Que hay muchas notas de él cobrándole a la gente. Y no eso. Es que un bautizo, 20 mil dólares. Mira, yo te voy a dejar eso también claro. El bautizo que yo más caro he cobrado ha sido 157 mil pesos. Y van a ver mucha gente como... Yo no cobro, eso no se cobro. Bueno, pues yo les voy a decir algo. Quiero mis padrinos, los quiero, los amo, los respeto, son mis padres. Pero tú ves como que tú le laves la cabeza a una gente y lo sueltas en banda. Y cuando yo vi lo que había aquí en Dominicana, empecé también a coger para allá, para Haití. Porque aquí te cogen los cuartos y no te dan nada. Te cogen el dinero y no te dan nada. La mayoría, no todo, la mayoría. Hay muchos que sí, que están de verdad. Sí. Pero hay otros que yo en verdad no sé. Y yo, mi primer bautizo fue a los 14 años y fue un proceso duro. Y voy a hablar de eso ahora. Entonces, que creo que lo dije antes. En una, que yo me sentía a media U, cogí para el cementerio a dar un servicio y de allá para acá duré todo el día botando sangre por la nariz, por la boca. Yo creo que me estaba por los ojos. Y a Neo, mi hermano, mi amigo, mi líder, hablando con él yo es a Neo, pero yo estoy que me sacudo la nariz son los pegotes de sangre. Escupo el sangre, la boca no se me quiere un sabor a sangre. Y yo me siento como si estuviera todo muerto arriba. Y él me dice, espérate, déjame coger para el altar. Te llamo en cinco minutos. Cuando me llama, me dice, Carol, ¿tú fuiste donde el varón? Y yo sí. Y me dice, ¿a quién tú le apagaste en la puerta? ¿Cómo se llama ese varón? ¿En qué año nació? ¿En qué año murió? Tú pregúntate de qué murió. ¡Guau! ¿Cómo tú diste la vuelta? ¿Qué oraciones tú rezaste? ¿Qué tú fuiste a hacer y qué tú fuiste a llevar y qué tú trajiste de allá para acá? ¡Guau! Yo me puse a llorar, pero yo soy como la más hija de fe de edad. Toma, lleva a la señorita para allá. ¿Ya salió el primer número? Señora. Y yo iba a mandar para la real. Gracias a la misericordia, está increíble, señores, en la entrevista. Mira. ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, mi madre. No, si la gonga secó una taza. ¿Tú no le tomaste cosas? Sí. Pero no le diste para arriba. Sí, están arriba ya. ¿Están en las redes? Sí. Ah, pues gracias a misericordia. Ay, No está la primera foto junto. Mira aquí, mira aquí. Esta no está la primera foto junto. Ay, yo te voy a hacer el cuento de la taza ahora. De las tazas. Pero, eh, si nosotros, quita el hilo, yo a mí, como a mí no me importa la demanda, yo voy a mencionar el nombre. Elías Mucho dijo que tú tenías que retirarte de las redes sociales e irte a un burdel. Entonces, él no sabe que el proxenetismo está prohibido en este país. Que con esa sola, esa sola partecita del video, yo voy y digo que él me buscaba clientes y que él me ponía a prostituirme y que él etuló aquello y que ahora, como yo no quiero trabajar para él, abiertamente me está mandando y le dan unos años. Sí. Y fue de su boca que lo escucharon. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, la gente tiene que me dice antes de hablar y yo vuelvo y digo. Bueno, señores, tú estás viendo lo que está pasando hoy. Y yo vuelvo y digo, un hombre que coja a otro hombre no me va a venir a mí a hablar de pulcritud, no me va a venir a mí a hablar de espiritualidad, no me va a venir a hablar de nada de eso. ¿Entiendes? No, y no tanto eso. Una persona que, yo entiendo que la ropa no es que hace lungas. Señor, ¿ustedes están viendo lo que está pasando? Esa mujer se le acaba de pegar, miren, una vez, eso pica más que el diablo y está dulce allí. se fue, pero ya lo cogimos. Hay un detalle. Pero tú viste, ya vino a un brazo y vino al otro. ¿Qué pasa en eso? Donde uno se amarra los pañones. Es un punto. Hay un detalle que yo quiero yo específicamente hablar, que la ropa no es que determina el ungán. Tú puedes andar con la ropa de lino. Que vamos a llegar ahí. Tener más bonito. Y al final, si su vida no corresponde a lo que usted hace, no tiene nada. ¿Me entiendes? Entonces, mira por ejemplo, ahora sí. Mira por ejemplo, cuando pasa eso, esa misericordia, cuando pasa eso que pasó en el cementerio, es que a mí me dicen, no, mira, tú vas a volver ahí, pide una misericordia, tú vas a hacer esto y esto en la puerta. Tú vas a hacer esto así, tú vas a dar tantas vueltas para la derecha, tantas para la izquierda, llévate tal oración, tal oración, tal oración. Antes de todo, averigua con el emborracho, me averigua con el Zacateca, en nombre del varón, busque el más viejito de los que trabajan en el cementerio, que ese siempre es el que sabe. Sí. Así, así, así. ¿A dónde que quiero llegar? Que ya yo tenía como tres años bautizada y yo no sabía eso. Tú no sabías nada de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Con gracia a la misericordia. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sería un punto de la Yehuy, de Zili Yehuy. ¿Quién es? Todas las mujeres andan aquí. Ay, mi madre, señores, ven ahí. Ustedes saben que si la vipa lo agarra lo desfifarra, ¿verdad? Y mira cómo estás jugando ahí con caro. Entonces, a dónde quiero ir, espérate, no te llevo la copa ahora, espérate. Ya. Ajá. A dónde quiero ir es que ya yo tenía un tiempo bautizado, un tiempo y los padrinos míos no me dijeron eso. No te dijeron eso. Entonces, ¿por qué yo bautizo? Porque yo invierto tiempo. Invierto tiempo. Yo invierto tiempo porque yo, antes de todo, lo primero es, ah, 39 años, bueno, yo tengo menos. Pero yo tengo menos porque si usted no viene y me dice que a usted lo mandaron de su casa donde a mí y después de ahí yo te digo, no, ven, tú vas a poner un jarro así, tú vas a poner una vela así, tú te vas a bañar bien, tú vas a buscar una sábana blanca nueva, tú te vas a cortar y vestido de blanco, durante tres días tú me vas a hacer tuitos y esto y lo que te digan en sueño, entonces tú me dices ahí, si lo que tú te soñaste dices que soy yo la persona indicada, pero esos tres días yo también estoy haciendo mi servicio. Para recibir confirmación sobre esa persona. Claro. Porque es que cuando uno bautiza uno da de la fuerza de uno, entonces ¿qué pasa ahí? Pasa lo siguiente, no es verdad que yo me voy a desconectar como yo hago y que un ahijado mío me lo van a indicar a comer porque no sabe llegar al cementerio, no, yo te enseño eso. Oh, ya ahora estoy entendiendo, tú con todo y lo bautismo que tú tenías, casi tú pierdes la vida porque estás botando sangre, porque si te veas desangrado te vas a morir. Porque me bautizan y me soltan en banda. Wow, 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 ahora entendí. Entonces lo que yo pasé y como yo sé lo difícil que fue, yo no quiero que un ahijado mío diga que le pasó lo mismo. Entonces yo le dedico tiempo y le dedico esfuerzo. Correctamente. De allá para acá cuando viene con la confirmación, entonces yo le tiro bien tirar su consulta a ver si su línea es Guedé, si su línea es India, si su línea es Radá, si su línea es Petró. Y de ahí entonces miramos a ver cuál es la piedra que vamos a buscar primero, si la del monte, si la de Calfú, porque también tengo que enseñar, vean un Calfú. Sí. Porque tengo que enseñar si se siente medio U, cómo ir al Calfú a buscar suerte y cómo ir a dejar un problema. Entonces voy a hacer todo eso de balde, gastando mi combustible y mi tiempo, que en el tiempo que le estoy invirtiendo a ese ahijado, estoy dejando de atender 10 gente. Sí. Y más o menos qué tiempo se lleva en preparar a una persona así con todos esos requisitos que tú acabas de decir espiritualmente hablando. Eso lo podemos hacer en 15 días, menos. Ah, otra cosa es tienen que dormir metro de día en el altar después de que se le eche el agua en la cabeza. El agua es literal. Ok. Después de que se le hace su cosa en la cabeza, tienen que dormir tres días. En esos tres días tienen que venir cosas, date a beber en sueño, otro baño en sueño. O sea, que todo eso conlleva tiempo, sacrificio, dejar de atender a las otras personas para venir a dedicarse a esa persona. El minuto atrás tú dijiste que él dice que tiene 31 abijados. 39, dice. 39. Pero, ¿qué pasa? ¿De qué vale tener 39? 39 que 30 anden acabando por una aberración de que 7 mil dólares lo mínimo y tienen que hacerle por 7 años una fiesta a la Isa? Ya. Entonces, el compromiso no es tuyo, el compromiso es de lo vivo. Wow. De lo ahijado. O sea, con años... No, abiertamente, digo, que aparezca un cliente y diga que se le pidió un bizcocho para esto. para lo único que se pide y no es que se pide. Oye, ¿cómo lo hace la gunguna? Usted tiene que traer 21 mil pesos de esto para tal fecha que tampoco es que lo van a buscar de que a lo loco. Ella primero te trabaja. Para tal fecha tú me vas a traer de lo que yo te estoy pidiendo 7 de juguete y lo otro tú lo traes efectivo. Un ejemplo. Para los juguetes que se le da a los niños. Iniciando el año enero o febrero. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ríe los ríos. A la ahijado se le tiene que enseñar el agua que está posada en el río para qué sirve, la que está en la chorrera para qué, para qué sirve el agua de laguna, cuál es la mata para invocar la silica, cuál es la mata para invocar otro, cuál es la mejor para grambuar, qué hay en la mata de higüero. ¿Por qué? Porque si yo me voy para los países por ahí como me gusta o me voy de ríos o lo que sea, el ahijado mío que viene siendo ya mi hijo espiritual no tiene que tener ni volverse loco ni va a ser un disparate. Porque ya tú lo intuí. Porque ya yo lo intuí. En lo que yo vengo a llegar para algo más fuerte ya él puede ir resolviendo solo. Correctamente. ¿Me entiendes? Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que mayoría de esos ahijados que tanto se presumen en las redes sociales, yo no evito un ahijado de esos que salga a dar la cara por el padrino? Porque también hay detalles. ¿Cómo yo digo? No, que yo tengo mucha gente a mi favor. Y me paso, por ejemplo, el impasse que hubo en estos días. Salieron millares de gente a tu favor. Entonces, ¿cómo ese pana? Él dice que él tiene 34. Pero todavía en una página de que culturas y creencias a él mismo lo que le estaban poniendo era como ofensa y la gente... Y hay un detalle. Dios mío. Una cosa es la religión, otra cosa es el fanatismo. Yo no soy fanática. Y yo fuera... Mira, de ese empalizar para acá, que yo también es mío. Sí. De ese empalizar para allá a la que sale la mujer. Señora, miren aquí. Cuando tú dices la mujer, ¿a qué tú te refieres? ¿Qué salió Sonia? Sonia. Ya ahí... Claro, le da mambosa. Salió ya la... Sonia. Sonia se enamora. A Sonia le gustan los risos. Ay, mamá. A Sonia le gusta irse de viaje. A Sonia le gustan las aventuras. Sonia no es musulmana para bañarse, forrar. Sonia se baña en bikini, en río, en playa, donde sea. Sonia no anda poniéndose pantaloncito corto, pero amanece un día a media U y se lo encaqueta y le quedan bien, le quedan mal sondas y ya nadie se lo compra. Wow. Nadie tiene que decir, como dijo tu amiga, que retírense hasta que tengan madurez espiritual. ¿Tú quieres saber yo tengo madurez espiritual? Aparte de eso, que estoy diciendo de que en verdad me soltan en banda. Mi proceso fue duro. Mi proceso fue fuerte. Hoy día, gozo de terreno. Gracias a Dios. Los seres me compensaron. Muchos servidores espirituales no tienen. Los misterios me compensaron del tiempo aquel que yo rodé porque no tenía donde vivir. Wow. Y eso es algo que ya yo lo dije. En la primera entrevista yo dije que cuando me llevaron a bautizar fue para donde yo estaba viviendo donde mi tía. Pero tú sabes por qué yo vivía donde mi tía. ¿Por qué? Porque yo le rogué a todos los tíos míos y a toda la familia. A todo el mundo le rogué que me fueran a vivir para su casa. No querían. Yo con 12 años. Pero tú sabes por qué era. Porque yo como con 12 años mi madre tenía un marido. Y un día yo llegué de la escuela y me acosté con tu y el uniforme. Me dolía mucho la cabeza ese día pero yo me quedé tú sabes dormitando. Tú sabes como cuando tú estás durmiendo pero tú estás escuchando todo lo que pasa a tu alrededor y como que lo sientes. O sea como que el cuerpo está relajado pero el cerebro está activo. Está trabajando. Y ese hombre me levantó la falda y se puso a tocar. Si yo se lo dije a mi mamá y mi mamá no me creyó. ¿Y tú sabes qué fue lo que a mí me mató? Escuchar una conversación de mi mamá y una tía mía donde mi tía le decía pero mira chequea bien a ver cómo es la mira porque pasa muchas cosas y eso. No, eso es que ella todavía está muy acostumbrada a su papá y seguro no quieren que yo esté con ningún hombre. Después de ahí ¿tú sabes qué pasó? Después de ahí mi mamá se metió con un italiano. Nosotros cuando eso en Higüey vivíamos en una casa que esa casa era una construcción abandona y mami habló con los dueños para que nos dejaran meter ahí porque mami decía que no volvía con mi papá ni muerte y que prefería comer mierda. ¿Y tú ves así? Cuando a veces me lo preguntan ¿de qué al baño? Yo les digo coja un país hasta que se haga uno así nosotros lo hacíamos. Guau, guau, guau. Y una prima de mi mamá se consiguió un suizo y ese suizo tenía un amigo que vivía como en una parte donde hablan suizo italiano y el hombre bueno estábamos que comíamos tierra se puede decir el hombre no alquiló una casa el hombre le compró de todo a mi mamá en ese tiempo era el gobierno del PRD de Hipólito que el dólar llegó al 60 cuando ese hombre le ponía a mami una cantidad mami estaba coronada feo un día mami no estaba en la casa él se me quedó mirando así llegó y me dijo ve acá siéntate en las piernas yo le dije que no me sentó a la mala y me dijo tú te acuerdas cómo ustedes vivían y yo le dije tú quieres que vuelvan a vivir así pues nosotros vamos a jugar un juego y tú no se lo puedes decir a nadie ¿qué edad tú tenías Caro? casi 12 vamos a jugar un juego y tú no se lo puedes decir a nadie y él fue muy inteligente porque él nunca me penetró pero me obligaba a besarlo pero yo te estoy hablando de una persona que tenía como 65 años y era así mira así era me obligaba a hacerle cosas a él y me pasaba su lengua por dondequiera que él quería él nunca se mudó con nosotros y le decía a mi mamá que así se vive en Europa no, no pero espérate o sea de que un hombre en su casa el otro en la otra pero era para él decirle a mami mande a Carolina a buscar la compra ahí él me tenía una toalla y eso era yo llegando y tu mamá en algún momento se dio cuenta de eso yo como te digo yo lo que entendí fue que si con la primera vez algo tan simple como levantarme la palma tú no se lo iba a decir no me creyó menos me iba a creer con este que le está dando todo donde el otro ya prácticamente no aportaba nada y Belié Belié Belcan fue en sueño un día y me dijo él va a morir por su lengua el hombre murió de cáncer en la garganta así wow y mami se volvió loca porque todo el mundo estaba yo ni quise yo ni me interesé cuando yo salí embarazada que él puso los gritos al techo que él lo que dice que una niña es lo que te verá celoso wow porque él nunca me penetró porque era inteligente me llevaban al médico que me iban a ver niña sí y él iba a hacer la palabra de él contra la tuya ¿entiendes? entonces son cosas que yo le rogaba a mi familia entera y mi tía fue que me dijo ven y como quiera dos veces yo tuve que bajar para Higüey porque él me llamaba y que saludaba y me decía mira tú sabías que tus hermanos tienen que estar pasando hambre diablo qué sugestión así a ese nivel y mami no era tampoco que estaba sentada mami lavaba ropa mami ¿me entiendes? todo eso sucedió aquí en Alto Mayor en Higüey en Higüey en Higüey entonces Belie Belkan me dijo así así lo vi yo le creo a los seres pero también también creo en los procesos ¿tú sabes por qué yo lo estoy diciendo? wow porque por medio de eso que pasé y de otras cosas más cuando me llegan mujeres que han sido violadas yo sé cómo le voy a trabajar yo sé el apoyo emocional que le tengo que dar porque el bujo tiene que ser medio psicólogo no, ustedes son psicólogos ustedes son psicólogos ¿entiendes? uno tiene que ser médico uno tiene que ser psicólogo uno es terapeuta uno es si hay algo completo en la vida es el bujo correctamente ¿entiendes? y yo oigo tantos disparates que hablan de mí tantos tígas y nadie sabe ni los traumas porque hay cosas que no se van pues entonces el chino di que chulea ¿cómo se chulea la gente? o sea ¿cuántos años ustedes duraron en este caso? como seis seis años y tú nunca lo chuleate pero todo eso viene con el trauma que yo yo tengo que sentir y yo tengo que mira lo primero el hombre que me tiene una sola vez no me ha tenido ¿tú sabes por qué? porque yo como que yo soy como 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 un perrito como como un animal indefenso y como que estoy ahí pero estoy mirando a ver cómo cómo se va a desarrollar ya cuando ya yo me siento confiada cuando yo me siento segura es que yo como que puedo ser ¿me entiendes? así yo soy y yo si no lo siento no lo hago y hay gente que pueden decir que han dormido conmigo pero vete a ver cómo abrazándome apoyándome tranquila esto y ya después que digan lo que quieran o sea tú tú has estado con personas que tú que no hemos tenido intimidad simplemente te abrazaron tuvieron un momento y a veces un ejemplo se puede sentir sola me puedo sentir sola y nos quedamos ahí nos aconsejamos uno al otro y así eso no te hace novio eso puede ser mejores amigos entonces a donde quiero llegar es que a quién no me han dado de amarillo mira me tiró una foto con Ray bendiciones mi hermano y mi amigo Ray Mi Concesión no Ray Ray Peralta que voy para allá el 31 con yo mediante a llamar a la vieja allá ay mi madre si ya saben la gente de Bávaro y pues una salidaña nos vemos en Bávaro en la casa de Ray Peralta ¿qué día es? el 31 es el día de la maestresa comienza 30 yo creo que 30 31 el día primero por ahí va la cosa ya ustedes escucharon mi gente te dieron de marido también no que ya había gente de que te vi con Ray ese es tu novio ay mi madre me ven con el otro dos fotos tres fotos ya también es mi novio ah sí entonces hubo una foto en Facebook con un moreno y otro con un blanco y uno no se aguanta y me puso tú confundes y yo sé lo objetivo y hay veces que yo hago una publicación y digo atentamente la bruja de los siete maridos ay mi madre porque me lo dan pero realmente realmente lo mío lo sé yo yo he tenido mira por ejemplo al mismo chino antes de yo iniciar una relación yo me abrí con él en sentido de que mira yo pasé por algo así 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 que tengo este pañuelo aquí porque voy a hablar algo que no se me olvide y mira son tantas las cosas que yo quisiera decir ahora pero el punto es que yo me olvido de una forma y yo le dije mira yo pasé por este proceso así 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 hay cosas que yo la hago cuando me salen por ejemplo de que hacerle el sex oral a un hombre yo he tenido dos años de relación con una gente y no se lo he hecho y me lo han cuestionado y me han dicho tú no ves esto ahora el día que yo lo haga usted puede decir que usted me gusta mucho que estoy aficiada que estoy enamorada que estoy a lo que usted quiera y yo te cuento con esa mano hizo candeo ¿entiendes? porque hay cosas que no y hay gente que se hacen mil historias y hay gente que se tiran una foto conmigo y yo y cuando viene a ver hay gente mira hay como cinco o seis personas que yo he hecho batalla por TikTok ah porque yo me entretengo haciendo batalla por TikTok y cosas así y no nos hemos visto personalmente pero ya me lo están dando también pero yo no lo he visto personalmente nunca pero pero normalmente ¿quiénes son esos que hacen juicio de eso? la paginita esa por ejemplo y gente vaga porque yo lo veo así como gente vaga ¿entiendes? entonces mira la amiga de nosotros de que crítica constructiva una crítica constructiva hasta la Biblia dice si usted ve que su hermano está pecando jálelo a solas si no cambia su conducta llámelo en la iglesia si no cambia la conducta entonces délo por descarriado eso también debe de haber que en la 21 división eso debe de haber que en cualquier religión usted jale a la persona aparte porque ¿qué yo dije de ella? que yo la mencioné primero que yo me emocionaba cuando yo la veía o sea hablé de ella con admiración entonces tú vienes a barrer el piso conmigo ¿tú qué ves? por eso porque yo te dije borra la entrevista porque no es posible que me acaben todo el mundo pero en gueto eso es como que vayan a machetearte en tu casa y yo dije no o me ensucian o me ensucian o me limpian o me limpian pero no me pueden ensuciar y limpiarme a la vez eso fue lo que yo pensé eso fue lo que yo dije lo que sucede es que ¿eh? pero nosotros el problema es que yo por ejemplo yo le dije Dori primero le dije Caro Caro a un en vivo pero que yo no hable mal de ella ni de nadie de gueto si pero el punto mío es lo siguiente Caro a un en vivo Iván a un en vivo Dori a un en vivo Dori no pudo participar en el en vivo de nosotros porque ella trabaja trabajaba ese día ella trabajaba ese día y nosotros no pudo entrar entonces Caro una noche antes positivo o o constructivo tú la mencionaste y esa cosa que me sentía que sentía una emoción cuando la veía exactamente y ella dio su opinión lo primero es que esa foto vuelvo y digo tienen como dos o tres meses pero y por qué esa foto han dado tanto de que hablar qué es lo que pasa que cada cierto tiempo vuelve y resume la foto por ejemplo ya yo sé ya yo estoy preparada emocionalmente para lo que venga después de esto porque cada vez que yo salgo en gueto me atacan eso no es que dije pero tú tú no crees que hay una hay gente detrás de eso que prácticamente hubo una hubo una que Gambau porque ni siquiera yo lo subí a mis redes Gambau subió una cosa cuando yo fui allá busqué esta cadena mi hermano señores la joyería de Gambau fue que tú compraste esa claro que yes ay mi madre pero una baba y lo mejor es por eso señores de verdad en serio y muchas gracias Gambau el gran jefe joyería por venir y feliz cumpleaños otra vez Gambau entonces hubo una ex socia tuya que de una vez no pasaron dos días eso lo vio todo el mundo no pasaron dos días la mujer subió una vaina comprando una cadena está bien le digo yo a Kelvin mi bruja querido el bruja de la loma le digo Kelvin tú viste no mira lo que me mandaron le mando lo que me mandaron y digo yo espera la fiesta al otro día ya estaba el gagá también y las dos tocamos gagá entonces tú sabes que es lo bueno que si ella hace algo y yo lo hago aquí dicen Carol quiere ser como fulano pero si fulano ya está allá arriba de esa mata y yo estoy aquí abajo en la raíz ella está bajando de su trono a mi nivel gracias misericordia gracias la misericordia y una pregunta hay un tema que no tocamos ya que tú mencionaste a Kelvin el gagá de Kelvin vino aquí a tu casa mi amor eso rompió wow quiero felicitar a Kelvin señores por ese trabajo que viene haciendo con esos muchachos de ese gagá increíble eso suena bello mamacita no hay que darse yo no tenía yo no había tenido la oportunidad de verlo ahora con esa nueva agrupación porque ya si lo había visto donde a Neu pero ahora con estos muchachos es increíble lo que está haciendo Kelvin duro 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 me encantó me enamoré de ese gagá tú dijiste que hubo baño hubo vaina que fue lo que sucedió realmente yo tengo la costumbre de cuando pongo la mesa aparte del pan aparte de la masita un bizcocho con suspiro otro sin suspiro poner un baño a esos baños yo le gasto hasta 10 mil pesos porque yo le he hecho todas las cosas y lo puse ahí pero lo que yo menos pensé era que la primera que él iba a bañar era a mí ¿te bañó a ti? mi hija me lavó los pies me lavó las manos yo tenía una emoción te digo a mí me sale la lágrima wow o sea el corazón hasta los muchachos también bañaron sí, sí, sí eso tenía un olor ese baño claro pero hay algo que me llamó mucho la atención yo hice todo de buen corazón y así mi mito recibí todo para atrás con gracia a la misericordia hay algo que me llamó la atención que todavía la longitud y la incomodidad para llegar que vamos a tener que poner no que hay gente peleando que eso tenía que ser de día vamos a poner afiche no, no si los seres te lo pidieron de noche vamos a ponerle afiche para la entrada porque yo mismo que había venido como en una ocasión yo me perdí para allá arriba ya ni se dio una perdida que no voy a dar detalles oye yo caí para allá arribota y yo dije ve acá tú sabes cómo nosotros le llegamos me metí a la entrevista ¿en serio? sí, me metí a la entrevista porque yo dije espérate yo tuve que salir allá afuera así ha llegado mucha gente aquí ¿sabes qué? vámonos ahí y viendo el camino yo mismo me guié dije aquí cuando llegué aquí hay como una entradita yo dije no, no hay un chismapalante ahí entre pero ya yo había paseado todos esos lados por ahí ¿y no te confundiste de brujo? nunca que vamos a tocar eso ya hablando de eso ¿qué pasa? que ahora cuando yo vengo ahora de día yo veo que hay hay otro brujo ahí y cuando nosotros hicimos la primera entrevista que tú compraste eso no estaban ¿qué sucedió? ¿qué sucedió ahí? ese es mi compadre ¿ves? pero está menos de ¿cuántos metros? se puede decir él me fue a echar a mí de allá para acá y yo lo fue a echar a él de aquí para allá ahora yo no sé cómo nos vamos a hacer porque el cal fue mío yo estoy aquí primero yo estoy aquí primero pero es tan tal que hay una iglesia por allí hasta llegué primero que la iglesia ¿ya te metieron en una iglesia también? para allá sí por allí en la otra calle ¿en serio? sí pero la bruja llegó primero ya tú tú llegaste primero ¿entiendes? o sea en términos del calfú ¿qué va a pasar con el calfú? ese calfú es mío ¿tú llegaste ya a hacerle algo? pero ¿cuántas veces? anda ya pero es que antes de yo plantar después de la primera vela aquí lo primero mío de calfú acuérdate yo tengo una guedeza sí y hablando sobre calfú yo no soy un gant tú eres la mambosa ya en términos de conocimiento mío personal en ese calfú no se puede dividir para los dos brujos ¿no? yo soy a mí no me gusta compartir yo creo que es por eso que yo estoy soltera porque yo soy posesiva ¿estás soltera? yo estoy soltera oh gracias recuerda te lo dijimos desde cuando yo llegué de Trinidad todavía sí pero que hace un tiempo estamos solos todavía ok con Batagui nada más estamos solos es que yo a mí hay que poner mi atención claro yendo un poco a Sonia ya no caro ¿cuáles son las exigencias para un hombre conquistar a Sonia? señores los hombres atención es que hay dos temas no tener malo y tener tan bien porque ahora mismo ahora mismo yo soy la mujer que está más buena en un sentido o sea fuera de lo físico porque hay más buena siempre hay más bonita y todo fuera de lo físico una mujer con prenda una mujer con tres tiendas con jipetas terreno eso es un partido bacano para cualquier macho ya está la casa hecha nada más tiene que entrar está encaminado ¿me entiendes? entonces o sea no es que no vamos por interés ni nada de eso pero ya hay lecciones aprendidas entonces ya mejor estamos solos porque hay mucho tú te estás dando un tiempo vivo por ahí te estás dando un tiempo sí realmente bueno señora volvemos al espiritual vuelvo y pregunto lo del calfú o sea que en ese calfú ya está cogido está cogido ese calfú está cogido el otro también está cogido porque entonces en la misma calle de él yo tengo ese terreno que está ahí es mío también donde está la vaca eso es tuyo eso ahí también ok y esto aquí esto aquí que pasa esto va a ser una carretera no ya lo cogieron como solar también ya la carretera realmente llegaba hasta allí ahí supuestamente iba a pasar una pero ya yo dije que no porque los dos solares son míos y además nadie me va mi raíz de mi mata ok y cualquier concreto que vaya por ahí tú sabes que la mata no lo va a dejar o sea que ese solar que está ahí en el medio ahí mismo ahí todo eso es tuyo sí ya todo eso está en proceso también en trámite wow entonces volviendo a a lo espiritual se ponen a darme mario sin saber realmente la verdad y la cosa solamente la sé yo sí ¿entiendes? entonces si cada vez que yo me tiro una foto con uno cada vez que yo hago una videollama dentito con otro me lo van a dar entonces tan feo porque las cosas no son muchas veces todavía la vista te engaña sí ¿por qué? porque tú de frente estás mirando una cosa pero tú no sabes qué hay atrás correctamente pero entonces cuando tú estás atrás tú no sabes lo que hay alante tú puedes ver una gente haciendo esto un hombre y tú dices se está y cuando tú vas cuando vienes a ver lo que estás liando exactamente una vaina con mucho hilo ¿entiendes? entonces dime tú wow entonces volviendo al tema después de eso que me pasó digamos en mi niñez yo una vez acuérdate que yo trabajaba en los teles ajá acuérdate que yo duré un tiempo también castigada por los misterios de cuando me convertí eso y bueno después de que ya yo me había descarriado la metresa querían que yo me plantara a trabajar y yo no estaba en eso yo estaba en leer mi barajita en condigo a 21 dólares en los teles a lo que me dieran a ese bañito y cosas y yo en una salí de trabajar y llegué como a la una y pico de la mañana esa noche el siervo del señor con el que yo me casé que lo dije en la primera entrevista pero hubieron muchas cosas que no dije yo durmiendo se puso a revisarme el celular en messenger eso fue 2016 y ahí tú estás trabajando en el hotel porque tú eres evangélica ya ahí ya yo me había medio descarriado tú estás media lenta pero no lo has hecho público ajá o sea ya yo tú estás fría me había vuelto con mi barajita porque acuérdate que él se había descarriado primero y acuérdate que todavía yo estando en la iglesia él me golpeaba y eso y yo por la fe que lo dije en la primera entrevista y acuérdate que cuando yo decía cualquier cosa él me decía mira la sierva te juzgaba entonces yo por ser una sierva yo automáticamente y la iglesia lo que me decía era ahora ayuna eso es el diablo que quiere destruir tu matrimonio bueno una noche que yo llego del hotel llego me acuerdo y yo había llegado como a la una y pico de la mañana cansada no había luz cuando la luz llegó mi teléfono estaba en sonido empiezan todas las redes él empieza a revisar cuando la gente está celosa o cuando la gente es celosa la gente ve el mensaje pero no ve la fecha yo tenía mensaje 2011 2012 2013 mensaje viejo de gente que dime tú pretendiente y tú a la cosa él no estaba mirando fecha ese hombre no me despertó a planazo y mi hijo durmiendo ahí y me cargó me tiró en la puerta y después fue que me tiró una toalla yo tenía todo eso así de planazo oye la mamá de él vivía como a seis esquinas para arriba yo voy con la cara ya tú sabes y con la piel cocinar de los planazos leí en una toalla para donde la mamá para que venga con el pero yo saca a mi hijo mi hijo tenía como cinco años más o menos ya tiene catorce ya yo ahorita soy abuela por ahí va la cosa ¿qué pasa? que antes de llegar como dos esquinas antes de llegar a la casa de la mamá se paran dos hombres en un motor y me dicen ven acá ¿por dónde tú vas? somos policía ¿qué te pasa? porque tú estás llorando y yo le explico cuando yo le explico ven súbete vamos a llevarte al cuartel para venir con una patrulla a buscarlo pero yo lo que estoy pensando es sacar a mi hijo de ahí porque yo no sé o sea lo nervio mío era lo que él le pudiera hacer a mi hijo y yo creo que hay un Ogún que nunca como que me ha hecho coro ni como que y me ven los pollo y mi nora y en todo Ogún Batalá como que no yo no sé después todos los otros Ogunes pero ese y hasta ese yo lo mencioné por mi hijo ¿tú sabes qué hicieron? allá en Higüey hay un sitio que se llama como La Caoba en ese tiempo eso era monte como esto para allá me llevaron los tipos ¿los policías? ellos dijeron que eran policías pero yo nunca supe si era verlos si era mentira yo lo que sé que yo lo único que tenía porque el tipo me lo había tirado fue el teléfono que me lo robaron todo lo que se le pueda hacer a una mujer todo lo que se le pueda hacer a una mujer me lo hicieron esa gente la espalda todavía mírame Giovanni mírame todavía si tú rebucas se ven los aruñones ahí me dieron tres puntos mira ahí me dieron tres puntos que a veces antes de tú decir fulana fulana tiene ñañar hasta eso la gente debería de ser cuidadoso y sobre todo si tú dices que eres espiritual ¿eso fue el mofle de ese motor? o sea eso es de allá para acá el forcejeo el forcejeo ellos yo por no desmontarme en el monte y ellos bajándome se me pegó el mofle ahí después que ellos hicieron lo que hicieron o antes cuando llegamos mira esas rodillas mira pero tú sabes donde yo donde yo quiero llegar mira mira que yo yo tengo que sentirme en confianza realmente para yo acostarme con alguien yo tengo que sentirme protegida yo tengo que saber como que no me van a hacer daño porque ya yo estoy demasiado dañada este pañuelo una señora llegó a mi altar una señora de Estados Unidos me trajo ese pañuelo y mucho pañuelo más bonito pero es del que yo como que siempre más goza y ella me dijo Carol yo tenía el patio así Carol ¿en qué tiempo tú vas a trabajar? porque yo estaba lejos y ya yo tengo que irme para el aeropuerto yo nada más quiero ver cualquier misterio yo le dije pero es que no lo puedo llamar así rápido yo tengo que ir a la puerta tengo que llamar a Paloma tengo que ir a todos los puntos y tengo que y la señora cuando me está entregando los pañuelos me dice toma yo solamente quiero ver un Lua de verdad preguntarle como yo sirviéndole toda mi vida y como yo a mi hija que por Anaísa le puse Anaísa y Lola se dejaron que me violaran a mi hija yo en ese momento me di fortaleza para no llorar con ella y yo en ese momento respiré la abracé y le di consuelo y le dije que Dios y Lola lo hace muchas veces no procesan a su mejor guerrero de la mejor manera muchas veces nosotros tenemos un caminar doloroso pero vuelvo y digo de tanto proceso y tanta cosa triste que yo te puedo hablar tanta gente que se aprovecha de la necesidad del otro que eso también lo voy a decir ahora esas cosas son las que sin importar que yo pueda tener me mantienen humilde me mantienen bajita esas son las cosas que cuando llega una mujer con cualquier necesidad yo la voy a entender porque el brujo tiene que ser empático pero si tú no has pasado por algo tú no vas a ver cómo ayudar mira hace unos años una mujer rogando que no podía tener hijos y yo de buena fe arriesgándome le hice un trabajo la mujer no me pagó hoy en día la mujer tiene como tres muchachos y todavía yo estoy pidiendo misericordia que no he podido tener y he perdido dos embarazos increíble Dios mío he perdido dos embarazos y como yo he perdido dos embarazos tú crees que yo no voy a entender a una mujer que haya tenido un aborto tú crees que yo no voy a entender a la mujer que perdió a su hijo yo soy hermana yo soy mujer yo soy madre yo soy tía yo soy sobrina porque uno tiene siempre que está en la posición del otro para poder entender y para poder dar la ayuda y claro tú eres hija única no yo soy la mayor de mis hermanos acuérdate que cuando el hombre lo que me dijo fue tú quieres que tus hermanos vuelvan a pasar hambre para ser el tercero de primaria para comprar los útiles escolares mi hermano y yo vendimos empanadillas en la calle ahí en Higüey a tres pesos la tabla del tren nos enseñó mami o sea yo sé lo que coge lucha en la vida si yo estoy logrando algo ahora Jesús es el único dueño del camino si yo no te atajo tú no me atajes si yo no te hago daño no me hagas daño antes de tú mira la cola para pisarla mira también la tuya que cuando viene a ver mal alguien más gorda ¿me entiendes? o sea son muchas cosas yo no estoy ahí de que que yo resurgí yo no resurgí de la nada yo tengo yo tuve un proceso grande largo y doloroso ¿tú sabes esa noche? esa noche los tipos empezaron a que yo botando sangre por aquí a golpear a golpear a golpear a golpear las rodillas desde arratrame los moños que yo no sé cómo no me denucaron y todo eso este año en la iglesia de San Miguel cuando yo me hinqué yo empecé a llorar ¿tú sabes por qué yo empecé a llorar? porque esa noche cuando ellos con un puñal de lo que se usa en Belial Valtare uno me quería matar y el otro empezó que no y hasta se fajaron a la trompa loco ya no le hicimos lo que queríamos ya déjala viva loco yo tengo una hermana le decía uno y el otro le decía no para que no hable loco vamos a matar y la dejamos aquí mira yo vi eso que cualquiera dice eso era alucinando de la golpea que estaba yo vi eso que bajó ese es San Miguel mira uno le dijo loco 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 esa mujer tiene algo mira lo que hay ahí loco ven vámonos que mira lo que está ahí no le pongas las manos a esa mujer más loco te estoy hablando loco suelta esa mujer déjala se fueron y me dejan ahí eso se quedó ahí conmigo me pasó la mano por la cabeza y nunca lo agarraron eso tigre ellos se devolvieron me subieron yo con miedo y me dejaron en la puerta de la mujer de la mamá del hombre de mi ex esposo ahí una vecina abrió y empezó a bocearla y ella llegó me abrió la puerta empezó a curarme y yo le expliqué lo que había pasado me buscó una bermuda me buscó un poloche yo tuve que seguir con ese hombre para que mi hijo no perdiera el año escolar con todo y eso yo pagaba casa todo eso tuve que mandar licencia al trabajo no tenía la experiencia de ahora no fueron presos nunca esos hombres ellos se murieron y Belía puso que yo lo viera porque un día yo iba pasando por una calle y reconocí al tipo porque tenía los cabellos así una moñita y la misma cadena y le había visto un tatuaje que tenía ahí y yo caminando por ahí por donde le dicen la bomba de amable vino un carro y le dio y cuando yo como curiosa al fin fui a ver y el tipo como cuando me vio peló los ojos y ahí murió el otro que era más gordito ese hasta salió por la vaina en un bar de mala muerte le dieron un par de puñaladas muerto también yo le creo a los seres Giovanni yo no les sirvo por servirle ni por nada acuérdate fuera mi cédula dice comerciante si yo no tengo necesariamente que vivir de la brujería yo tengo tiendas pues bien entonces uno de los santos que quizás yo no ando mencionando tanto es ese Belía Belcan ese ser me ha salvado la vida varias veces wow ese ser yo le agradezco mucho con demasiado y son cosas que yo yo no o sea no encontré palabras en el momento para yo consolar a esa señora cuando se puso a llorar así claro y yo había pasado por lo mismo o más fuerte y no una vez cuando te pasó eso pero en el momento que tuviste a a esa persona ahí en el suelo ¿qué sentiste? no te puedo decir que fue alegría porque ya yo tenía un niño macho que yo no sabía cómo me iba a salir yo lo que tengo que tratar es encaminarlo por un buen camino no te puedo decir qué sentido y qué rejocijo porque es que también todo depende del corazón que uno tenga y yo no no me no me siento feliz con la maldad no es mi esencia no es mi forma no yo además de que yo soy muy temerosa de Dios yo creo en el karma por eso tú ves pueden decir lo que digan pueden hacer yo no voy a poner una vela para nadie es mal esa misma vela yo la cojo por mí por mi familia para eso están los seres y yo he visto muchas cosas el que se agarra de Dios no se cae no se cae realmente entonces hablan tanto disparate miren en ese momento hablando tanta mierda y yo con mi proceso la gunguna trabajando de gratis y yo hubo un día que que Junior Junior Robles me llevó cena al otro día William me llevó desayuno y mi patio así así y pila de roma y pila de vino pila de todo y ni un peso y ni un peso porque la gunguna me mandaba pedirle a Gedelina y Gedelina decía que no le habían dado comida ay mi madre y Necita subió dio unos números se sacó todo el que estaba ahí y le dijo a los de la casa no es por ustedes pero era porque sabía que me iban a dar correctamente y cuando van la gente que cuánto le tengo que dar eso es suyo eso es suyo eso es suyo y el caballo con nada más con la nevera llena de cerveza y agua la cerveza de la gunga ¿quién le pone la mano a eso? nadie ¿me entiendes? ni agua en la nevera ahí es que quiero llegar y la gente hablando tanto de Iparate y dándome tanto sombra y yo tranquila ¿tú sabes por qué a mí me dolió? la historia esta de mi ex porque fue la persona con la que yo más me abrí en mi vida ¿él supo de todo eso? ¿tú llegaste a conversar? y nunca me nunca me presionó fue una historia yo creo que fue la historia más bonita a pesar del corto tiempo ¿qué tiempo ustedes duraron? no fue tanto pero valió la pena ¿cómo cuánto? eso no importa tanto no, no más o menos ¿cuánto tiempo? porque parece como que fue una historia se puede decir lo que nos dejaron ¿tú sabes por qué lo que nos dejaron? porque de parte de él venían a decir que si hombres que si mujeres que si qué sé yo y a mí nunca me importó nada de eso porque a mí me importaba quién yo era cuando estaba al lado de él pero o como él me hacía sentir claro yo siento que fue la primera vez que tú te enamoraste ¿me equivoco? y fue a un país güey y allá allá compartió o sea compartimos varias personas y eso una persona ahí mismo que me dijo que si él sabía que si qué sé yo que por llamar la atención él se quedó tranquilo y el mal ok bueno de allá para acá se inventaron una historia que si yo sabía que él estaba con fulana que si qué sé yo que entonces fue una historia también que había como seis gente diciendo que sí él juraba a muerte que no y ya yo estando en trinidad fue que uno de mis mejores amigos que yo quiero y amo me dijo no mira yo te lo iba a decir pero después me sentí como tan al cuello que no jayé como decirte que eso fue mentira eso me lo inventé yo anda al diablo porque no quería que tú estuvieras con él anda al diablo ya tú sabes que yo llamé a esa persona yo la amenazé de muerte y le dije esto y no quiero saber de ti y perro y pa' aquí y pa' allí porque pa' mí porque la palabra depende de donde venga y para mí esa persona es de una confidencialidad alta y él hizo esa vaina para que tú simplemente porque no quería que yo estuviera con esa persona y así hubiera pero y por qué él estaba interesado en ti o simplemente porque no le daba la gana que no no lo veía de que como a mi altura o qué sé yo en serio o sea la felicidad no importaba en ese momento y vuelvo y te digo yo fui feliz pero según tu amigo tu mejor amigo que no lo quería para mí que no me convenía no qué sé yo qué y a mí eso no me importaba tú sabes lo que yo llegué a cansar de trabajar y lo encontraba trabajando hubo un día que yo estaba así mismo como te digo el cuerpo matado cansado los brujos no ensuciamos los pies eso lo sabe todo el mundo y yo tenía poco tiempo de operada y en el baño que yo me bañaba porque en esa casa hay dos baños no había agua o sea yo tenía que esperar que alguien me llevara el agua porque había que bajarse a una cisterna y yo no podía todavía por el ombligo y yo me tiré así en la cama tiré una toalla me tiré así en la cama y cuando él terminó de trabajar yo sentí que él buscó media como media cubeta de agua una toallita y se puso a limpiarme los pies wow ¿me entiendes? y de ahí me despertó a darme cena a darme agua en la mañana se levantaba temprano y hacía mi desayuno ¿o sea que ustedes llegaron a Mudace? yo vivía para allá anda el diablo ok ok vivía para ahí o sea tú ya yo estoy entendiendo tú vienes de varios procesos primero el hombre que te casa el maldito que te casa que era dique evangélico antes de ser padrastro y ese es lo que no no pero ya hablando ya tú tomando decisión de casarte y ese es lo que te maltrataba sí pues yo me casé más porque la iglesia lo demanda tú no puedes tener adulterio fornicación y concubinato adulterio es estar con una persona fuera desde de tu casa o sea fuera del concubinato bíblicamente hablando es unión libre eso es concubinato nosotros mayoría aquí decimos que somos amancelor y dejada por todos lados entonces yo estaba en falta entonces viene este muchacho y si yo querría bautizarme tenía que casarme entonces nos convertimos los dos supuestamente y fue pasar a mi ¿y está vivo ese hombre todavía? yo no mi sexo también yo no yo no soy una mujer de IQU y una pregunta nuevamente en otro contexto ¿cuántas veces se ha enamorado caro? no ilusionar enamorarse que alguien toque tu corazón y diga mira yo me siento plena yo le doy gracias a Dios que para cuando pasaron tantas cosas ya la una me hubiera sacado del país yo le doy gracias a Dios ¿cómo así? que si tú estuvieras aquí podía la historia fuera ahora muchas cosas hubieran sido diferentes y cuando viene a ver manito tú de ahí van a dejar yo llévame algo yo fuera pero yo sé que tú no vas a llegar no no ya no pero en ese momento tú sabes que muchas veces pero vuelvo y digo yo le doy gracias a Dios por todo y yo soy una persona que yo a cada a cada quien yo le doy una hoja en blanco tú ahora que sabes cómo la llenas ¿entiendes? pero te voy a decir algo no y yo siempre a mí me pueden decir lo que que Giovanni todo me pueden decir lo que sea de Giovanni pero tú sabes que a mí me importa mi experiencia mía y de Giovanni mi vida porque lo que tú viviste con aquel no es lo mismo que tú vas a vivir conmigo y me pueden decir que tú eres la peor persona del mundo y yo te voy a dar a ti la oportunidad de demostrarme que eso es diferente claro luego de de esa historia bonita de amor que tú viviste yo te he hecho ya tres entrevistas y tú nunca no quiero que tú digas el nombre en vivo aquí no no después de la historia de amor pero cuando yo apague esa cámara tú tienes que decirme quién es qué caballo de misterio es porque no quiero que tú lo digas aquí en público no te atrevas porque si lo dices como quiera yo lo voy a cortar pero tú tienes que decirme en público porque o sea en privado y te digo que tanta gente con tanto dolor y así no te lleves más de la gente yo no no te lleves pero por eso duramos más porque me decían de todo y yo tranquila entonces a mí me importaba cómo me trataba quién yo era pero qué desfachate de ese amigo tuyo luego de 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 tu y te llamaste y no mucha gente no 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 pero más de tu amigo un tipo que tú dices que ese es mi amigo que lo quiero y lo amo que eso era tu mejor que eso dices en mi casa de ley tu mejor amigo y de repente ese pana llamaste y deciste no yo lo que estaba relajando contigo porque quería una cosa que ya yo mira y entonces las mujeres porque hasta eso lo mencionaron que yo me gusta trabajar con mujeres que se la buscan no hay una mujer más fajadora que esa que se la buscan porque tirate una vaina que a ti no te gusta para llevarle la comida a tus hijos eso no es una vaina y es una de las profesiones más viejas porque si no a la otra no le voy a lavar los pies a Jesús con la lágrima eso es así ¿me entiendes? y de que la acusaban de eso entonces todita las mujeres no prostituidas en algún momento así sea con tu esposo de tu casa que tú vayas con la mentalidad de que el hombre está cobrado y le quiere quitar a los chavos es tu marido de tu casa pero tú le quieres quitar a los chavos y le está haciendo lo que a él le gusta entonces de una u otra manera está chapeando ¿entiendes? entonces tú crees Giovanni que por esos tiempos que yo estaba pasando esa necesidad a mi hijo que ya tiene 14 años para que se entienda a mi hijo con un año y 7 meses yo fui donde un servidor y hablé con el viejo y le expliqué mi situación le expliqué que necesitaba una ayuda yo debía tres meses de casa debía debía muchísimas cosas estaba castigada por la cadena de la gunguna que eso lo dije en la primera entrevista hay muchas cosas que para que la puedan entender van a tener que volver atrás van a tener que volver atrás y decímelo a que con cuanto yo resolvía yo le decía que con 10 mil pesos y él decime que me daba 15 que esperara su caballo para pasar la noche con él oye 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 tú esos hombres que se la están comiendo en la brujería mira que sepan ellos que para la mamboza siempre todo es más difícil siempre todo es más difícil o sea tú vas a pedir una ayuda al cel y el cel en cabeza de él te dice que pere que se vaya que me iba de 15 que pere que él termine de trabajar pero yo pasé la noche con su caballo ¿y qué tú hiciste? mi hijo no tenía leche mi hijo no tenía pasta ¿ah me lo hiciste con el caballo? de casa no tenía trabajo dime y llegar a mi casa cuando eso no me había pasado lo de las cicatrices pero ya me había pasado lo de mi padrastro obviamente sí ya tú sabes que cuando yo me metí en mi casa a bañarme yo entré en una crisis existencial yo me bañé como dos mil veces yo me sentía asciada yo me sentía yo empecé a llorar y lo que veía era mi padrastro así yo me sentía yo misma que yo había caído tan bajo y duré como dos semanas deprimida ya pagaba la casa había hecho un par de cosas le compré una lata de leche grande a mi hijo y de ahí empecé a pedirle a FEDA FEDA me ayudó entonces donde yo quiero llegar es tanta gente hablando tanta mierda porque eso es mierda sin saber de dónde tú vienes todo lo que tú has pasado tú sabes lo que una vez despertame un señor yo que me quedé durmiendo en una piedra a la orilla de un río que no tenía donde amanecer y para donde me dio fue para pedirle a los indios en esa mata yo me he bañado yo sola metía por aquí a las 12 de la noche en Cuerrecita hablando y pidiendo y bañándome para que critiquen en Cuerrecita yo me he bañado en esa mata en Cuerrecita me he bañado en mi enramá en mi altar fue en Tialbucán allá abajo en la mata de Higüero en todos los lados porque total así uno llegó al mundo ¿no ha venido sola para acá? claro y es amanecido aquí dos y tres días también sola wow y aquí hay también que ni señal hay casi o sea que tú te tienes que desconectar y conectarte con la naturaleza entonces dime tú wow entonces hay tantas cosas que si yo te cuento lloramos aquí todo el mundo pero nadie me podía hablar a mí ni de hambre ni de necesidad porque ya tú la pasaste toda nadie me podía hablar de todo hubo un día que yo duré porque hay veces que el que ha pasado muchos procesos hay un día que te llega toda la mente y tú te sientes que te caes y el chino llamó a mi papá y le dijo Carol tiene como cinco días que no duerme no come no nada y la veo como oída mi papá llegó se me sentó alante y me dijo mi hija ¿qué te pasa? y me pasó la mano por la cara y me dijo mi hija mírate que tú tienes todo lo que una muchacha de tu edad pueda desear ¿por qué tú estás así? ¿qué dice tu papá? tú has amado la vez que has querido amar tú has gozado has viajado has hecho lo que te ha dado tu maldita gana en tu vida ¿por qué tú estás así? deja lo que ya pasó por un lado y vive la porque mi papá también me la hizo en un tiempo ¿ah? para esos tiempos que yo vivía rogando viví con alguien mi papá se metió con una mujer que tenía cinco muchachos y nosotros éramos cuatro deja tu mamá por cuatro y se va con una que tiene cinco o sea ya ellos tenían tiempo dejado se mete con una que tenía cinco muchachos ay mi madre y estábamos nosotros cuatro de vacaciones pero yo estoy rogando porque dame vivir con mi papá esa tipa no hacía la vida imposible lo último fue a mi hermana una que vive en Estados Unidos ella había dejado una comida la dejó como mal tapada cuando mi hermana dijo que tenía hambre volvió a darle le dijo que se comiera eso llene moca mi hermana le dijo que esa tenía moca y así la obligó a comérsela entonces yo me rebelé yo me rebelé ya yo estaba grandecita y yo siempre tuve como un carácter fuerte aquí los muchachos a veces cuando están trabajando yo tengo diez hombres aquí a Sonme Bain y cuando por ahí viene Doña Bárbara a veces así es que me dicen y cuando yo me rebelé ya la mujer y yo empezamos a chocar automáticamente mi papá me dijo que mi abuela se vio a Puerto Mala y yo tenía toda la ropa en el baúl me llevó a engañar para tomar yolo después de ahí yo estaba que yo no pisaba su casa después y ahora de adulta siempre él tiene deseo de verme yo lo llamo de afuera tiene que ser algo muy necesario para yo llegar allá atrás ¿y dónde él vive? ahí en la capital en mi barrio en mi barrio Villadualte calero de Villadualte ¿y ya tú cómo tú vas no yo voy la gente me abraza yo soy querida en mi bar o sea que tú eres nata capitaleña sí yo soy capitaleña lo que son de aquí son la familia materna los básques de ahí de Vicentillo ok pero ustedes son de Santo Domingo realmente y en tu niñez llegaste a vivir cuando tú estabas allá con tu papá ¿era allí en Santo Domingo? cuando mi papi y mi mamá se dejaron yo tenía ya como 10 años ok no ya con bandas de conocimiento claro y ya de ahí que de hecho para darle comida a la guedesa yo tuve que ir a la casa de mi papá a donde yo tuve el primer altar y prender una vela ahí para que ella porque esa maestresa viene de parte de padre y espero que yo cumpliera 29 años para empezar a subirme hay algo hablando de de la maestresa hay algo que me llama la atención todo el mundo comió en el servicio que tú le hiciste y estoy viendo este chivo aquí acaba acaba de hacer una fiesta señor mírenlo ahí que tú no cuentas hay algo ahí ¿de dónde no subió? ¿por qué no subió? ¿qué pasó? yo no sé si fue por falta de caballo y mira yo creía que D'Antonio iba a subir gracias a Dios subió subió en cabeza de Wilkie mi hermano saludo mi hermano Wilkie y de todo o sea todo se dio bonito gracias a Dios lo que tenían que recibir recibieron ya estoy limpia ya tienes que venir bendiciones de aquí para allá ok bueno claro algo más que agregar mi hermanita hoy ha sido una entrevista súper emotiva señores ya yo te daba mucho amor pero a partir de hoy yo te voy a dar más gracias si no 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 te tengo que dar más amor ya yo entiendo porque son demasiado golpes para una persona tan joven y eso que no vamos ni a mitad de camino todavía faltan golpes pero donde yo quiero llegar es que muchas veces vemos el rostro pero no vemos el corazón pero tú 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 aparentes una mujer fuerte los golpes te hacen eso cuando tú te bajas tú tienes dos opciones o te quedas abajo o te levantas y yo aprendí a levantarme a pesar de todo levantarme una y otra vez y el día que yo me faltan fuerzas vienen las maîtresas y me hacen así pum levántate ¿me entiendes? por eso yo conmigo una con todas yo no me imagino sin una maîtresa de esas la misma Anaísa ¿me entiendes? Anaísa hizo historia en las romanas para ir para los pica piedras yo muchachita ¿en tu cabeza? cuéntame un poco antes de nosotros culminar ¿qué hizo Anaísa? había unos bastellas yo no sé ¿por qué los morenos vestidos de blanco son tan comparones? no sé no sé hay un algo ahí ¿sabes que nosotros somos así? y mientras más feos somos que a lo que nos llaman feos nosotros somos mamá con parones cuando nos limpiamos y me incluyo entonces yo muchachita yo me iba a visitar un amigo amiguis que lo quiero y lo amo mucho y yo me iba para allá ahí Anaísa subía a veces en los colmadones y daba esos números así me viste sacaba la cerveza 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 ajá yo te digo yo muchachita yo tenía que ¿sí? todavía yo estaba rodando 15, 16 años y así y nada muchas veces lo que está a la vista no es lo que realmente es a veces hasta la misma vista te confunde eso es así antes de hablar tanta mierda y dame tantos hombres de venir de pensar te vuelvo y te digo yo seis años con una gente y nunca la chulié porque nunca para dique esto si yo no estoy enamorando lo hago ¿y qué? yo tengo que sentirme en confianza y qué sé yo que yo soy la mujer más freca y más perra del mundo pero cuando ya hay confianza el que estuvo dique una sola vez conmigo realmente no me tuvo no te tuvo no te conoció realmente no y no solamente tú después de la tercera o la cuarta vez cuando yo me suelto cuando yo me libero cuando ya yo sé que no me va a hacer daño hay hombres que cuando llegan espero que sepan a qué yo me refiero se emocionan y están trompadas y qué sé yo entonces uno no sabe me entiendo entonces uno se va así, así, así yo no el maltrato es cuando yo lo pido pero pero cada vez que tú vas a tener intimidad con una persona te llegan a la mente todos esos sucesos ¿cómo te digo? yo lo primero es que antes de irme dique a eso tengo como que tener un lazo afectivo con la persona ok sentíme como en confianza sentíme como da un abrazo y sentí como esa conexión esa cosa así si no no hay nada bueno Caro, manita algo más que tú quieras agregar no estamos aquí en Atomayor la consulta está en gratis la consulta sigue en gratis el número de contacto manita 809-981-8101 bueno señores ya ustedes escucharon Caro despídete de tus guetorianos que te quieren mucho que oye a mí me acababan en privado hay unas mujeres que han hecho un clan en guetogaga ellas me acababan a mí me decían Giovanni porque tú sabías que hay gente te lo voy a decir hoy en tu cara tú sabías que tú tienes personas que te admiran y te siguen tanto que todavía la primera entrevista que nosotros hicimos ya ¿cuántos años hace? la primera ya hace uno ¿hace un año ya? que yo te voy a recordar como un macho ese pelo hubiese crecido mucho ¿hace más? ¿no hace más? no en la página dice hace un año ah pues hace un año ellas buscan tu entrevista la primera ellas lo buscan lo revisan lo miran de nuevo y hacen un sinnúmero de cosas ¿tú sabías eso? no sabía y cuando yo puse la entrevista tuya a petición tuya privada esas mujeres me querían matar Giovanni usted tiene que ponerlo que usted que se yo que yo leo pero señores yo estoy dando un tiempo hasta que ya se relaje yo no la voy a borrar mi mamá no porque es que a mí lo que dijeron en Facebook a mí no me importó pero ya en gueto en YouTube en YouTube en YouTube ahí yo dije oh pero ¿y qué fue? oye mi mamá mi mamá me quería comer mi mamá esa es mi madre y me hacen mi café mi mamá me decía y el loco que tú estás Giovanni es mi madre y cómo y cómo mira usted tiene que poner eso yo leo mami yo lo voy a poner pero deme unos días que ella se le arregle su mente para que ya póngala y yo vuelvo y digo la gente tiene que saber para que no se sorprendan yo tengo tiendas eróticas a pesar de todo eso que eso cuando yo caí en la depresión por mi amiga cuando se perdió que el chino me dijo que eso lo pueden ver en la primera entrevista yo lo que dije para mí lo que me gustaría es tener una tienda erótica porque yo no había tenido una y a pesar es increíble para que tú veas que lo que está a la vista no es lo que realmente es yo vendo morbo yo pongo el morbo pero internamente no soy tan morbosa cuando la persona me conoce yo como que soy restovingida tú eres un poco tímida vamos a decir realmente bueno para que tú veas y eso yo tengo eso tengo tiendas eróticas tengo unas que en Atomayor allá en la capital ¿están funcionando todavía todas? pago mis impuestos tengo mis cuentas que sea otra tu cuenta comercial tengo tu cuenta tu cuenta gente subiendo cosas de pan panante cosas la gente de lavado de activos trabajan la DGI trabaja yo mira mi cuenta del popular es como del 2013 la del VHD es como del 2012 que fue cuando yo iba a entrar a Sirenis mi cuenta en dólar es del 2014 wow o sea yo tengo cuentas desde que yo cumplí 18 años hasta ahora las mismas cuentas tú la abriste primero que yo no hace ni día que yo ah para que tú veas yo tengo 6 cuentas de banco yo tengo como hace 2 años cuenta en dólar y oye ya desde el 2014 la de reserva es como del 2015 2016 por ahí va la cosa la única cuenta mía nueva es la de Promérica yo tengo 6 cuentas de banco pago mis impuestos o sea que tú estás re yo soy empresaria bueno despídete despídete de tu gente de esto cagada no mi gente estamos aquí no me fui nunca tuvimos guapo no y a Dori no le va a mandar un saludo mándale un saludo a Dori por favor no saludo y bendiciones y que se corrige en privado y se felicita en público la felicito por su trayectoria la admiro y la respeto pero hubiera sido más bonito si hubiera dejado ciertas aguas correr bueno ya ustedes escucharon señores Dori mi amor te quiero mucho gracias por ser parte de este movimiento ya tú me diste mi cocotazo yo lo entendí perfectamente y ustedes saben que yo me pongo mi careta yo tengo mi goma yo soy diplomático y el diplomático te en todo lo largo y como un bateague político y político exactamente bendiciones a todos señores esto es esto ya ustedes saben ay rompe